La última y séptima palabra de la cruz la encontramos en Lucas 23, verso 46, cuando dice, Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Jesús nos dio una vida ejemplar, desde su nacimiento hasta el último suspiro en la cruz, estuvo calamando, adorando, alabando y buscando dirección de su Padre. Tanto así, que entre las últimas palabras antes de morir, está, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué maravilloso fuese que cada uno de nosotros, antes de partir a la eternidad, esté a flor de labio una adoración para el Rey de Reyes y Señor de Señores.